Lo que la gente cuenta Se dice que hay personas que están malditas Y que su sola presencia Puede traer a una región desgracias Y miseria Como aquella mujer Que llegó a vivir al pueblo de La Claridad En donde empezaron a ocurrir Misteriosas muertes Esa mujer y su hija Despertaron un profundo odio Pero al mismo tiempo Un gran temor en todos sus habitantes Vamos a matar a esa maldita vieja Que se muera Que se muera Que se muera De esta mujer y su hija Perdurará a través del tiempo O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Ya casi estamos ahí, mi amor Sí, mamá Mamá, papá me está hablando mi celular A ver, dile que me espere tantito Hola, mi amor ¿Me pasas a tu mami? Papá, dile a mamá que la esperes Gracias Házemelo Santiago, ¿por qué no me marcaste mi celular? Bueno, ya, espero que ya estés en la casa Ay, Viviana Pues no, hubo un problema aquí Iban a tener que llegar ustedes dos solas Pero ya sabes que me choca manejar en carretera Además, o sea, por lo menos No puedo creer que no vas a estar en la casa de verdad, ¿eh? Un trabajador se lastimó Y estamos esperando al doctor Y yo soy el responsable de todo esto Y aparte para eso te di las llaves, mi amor Y no me tardo Bueno, eso espero Adiós Mamá, Gasú, ¿te quiere decir algo? ¿Qué quiere, Gasú? Ya no te pelees con tu esposo Porque Carmen se pone triste Tiene toda la razón tu oso Dile que ya no me voy a pelear con mi esposo ¿Aquí duele? Ay, 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 mucho, mucho, doctor Sí, me imagino, está muy hinchado, ¿eh? Pero no se preocupe, no hay fractura, solo hay que descansar Le voy a recetar algo para el olor, ¿eh? Y para la inflamación Resista, Juanito, resista Aguante, Juan No pasa nada Como a usted no le duele, ingeniero Resista, Juanito, resista Aquí tienes En unos días estarás como nuevo Muy amable, doctor, gracias Y no creas que por esto no vienes a trabajar el viernes, Juana Ay, ¿cuándo le he fallado, ingeniero? Bueno, por lo pronto descanse Gracias Y doctor, de verdad se lo agradezco que haya venido tan rápido Es mi trabajo Ustedes son los que están haciendo el camino nuevo, ¿verdad? Sí, en eso estamos Todavía nos faltan unos cuantos meses por terminar Pues debe ser un trabajo muy pesado Sobre todo cuando veo las casas prefabricadas donde tienen que dormir Perdón, no se ofenda, pero nos lucen muy cómodas, ¿qué digamos? Pues hay como las ve, doctor, esas casas no están tan malas Pero este año renté una casa en las afueras del pueblo Para poder pasar más tiempo con mi familia y con mi hija Porque casi no las veo La familia y el trabajo son lo más importante Yo me quedé aquí en este pueblo precisamente por mi familia Imagínese Mi abuelo ya era el médico que atendía a la gente de aquí Después fue mi padre y ahora soy yo el médico responsable Fíjese cómo suceden las cosas Pues mucho gusto, ¿eh? Y espero que nos veamos pronto en el pueblo A propósito, ¿cuál fue la casa que rentó? Una en las afueras del pueblo que la acaban de remodelar Está bastante bonita, tiene un jardincito enfrente Pero lo que se me hace raro, doctor, es que hace muchos años que nadie vive en esa casa Ah, pues... Espero que usted y su familia la pasen muy bien Hasta pronto, ¿eh? Hasta luego, doctor, gracias Ya llegamos Gracias ¿Te gusta, mi amor? Sí, mucho Pero, ¿quién vive aquí? Nadie, mi cielo Ya te dije que la rentamos para las vacaciones nosotros Entonces, ¿quién está ahí? ¿En dónde? Ahí, en esa ventana Mira hacia la cortina No es nadie, mi amor Yo creo que es al aire Vente, vámonos Gasú también vio a las personas que estaban en la ventana Mi amor Gasú tiene ojos de botón, mira Por eso no ve bien Vente, vámonos Gasú ¿Por qué? ¿Hola? Hola Carmen Estaba saludando a la gente que vive aquí Ya te dije que aquí no vive nadie Pero... No, 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 nada Vamos a llevar las maletas al cuarto Este va a ser tu cuarto, mi amor Aquí vas a dormir ¿No puedo dormir en el mismo cuarto de ustedes? Ay, claro que no Ya estás muy grandota Además tienes a Gasú Que te va a cuidar Ayúdame a sacar las cosas Para acomodarla en los cajones No vayas a empezar, Carmen No pasa nada Es el aire Gasú dice que si fuera el aire Los árboles se estarían moviendo Gasú, déjame Gasú, déjame Mi amor No pensé que las iba a asustar tanto ¿Cómo estás? Papá Ay, mi amor ¿Cómo estás? Muy bien Gasú y yo te extrañamos mucho ¿De veras? Pues yo a ti te extrañé también mucho A tu oso no creas que tanto Pero él sí Pero él sí Dale un beso Mejor déjame Le doy un beso a tu madre ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y cómo le suenas en la carretera? Ay, no puedo creer, Santiago Que entrar hasta así Casi me da un infarto Ay, qué exagerada eres, Viviana No pasa nada Mejor vamos a preparar algo de comer ¿Quién me quiere acompañar a preparar algo de comer? Yo no, yo no Yo solamente me la quiero comer No, claro que si no acompañas Y por cierto, ya pesas más, gordis Vamos No, no Auxilio, auxilio Mi oso Ay, déjalo, mi amor Al rato venimos por él Tu madre cocina delicioso ¿A poco no, Carmen? Ajá A mí me gustaría poder comer así más seguido Si tan solo pasarás más tiempo con nosotros Mi amor, sabes que tengo una responsabilidad Y bueno, hablando de responsabilidades Me tengo que ir a trabajar Adiós, papá Que te vaya bien Te quiero Adiós Mamá, ya terminé ¿Me puedo ir a mi cuarto a buscar a mi oso? Pero primero te lavas los dientes, ¿ok? Ok Bueno, pero yo voy a tratar de no llegar muy tarde Eso espero Porque te recuerdo que tu hija vino aquí para estar contigo Siempre tienes que estar así conmigo Hace cuatro meses que no la veías Pero ¿sabes qué? Está bien, vete a trabajar, ándale Cuando regreses hablamos de todo esto ¿Ok? Cuídate ¿La puedo ayudar en algo? ¿Vine alguien aquí dentro? Sí La renté para pasar las vacaciones con mi familia No puedo creerlo ¿Quién pudo haber abierto esta maldita casa otra vez? Perdón, señora ¿Ocurre algo? No lo entiendo Este pueblo no tiene memoria No tiene memoria ¿Quién te puso ahí? ¿Dónde estás? Es un juego, ¿verdad? ¿Podemos jugar en el jardín? Traje más juguetes No te vayas Avéntame la pelota Sí, ahora me va a mí No sabes aventar, mami Osa me avienta más lejos que tú ¿Con quién está hablando esta niña? Carmen ¿Con quién estás hablando, mi amor? Con Ana Una amiga que vino a jugar conmigo ¿Y dónde está? Creo que se asustó y se fue Ay, no me acuerdo ¿Por qué se va a asustar? Es que me dijo que la gente de aquí No la quiere ni a ella ni a su mamá Y además está enfermita Qué extraño ¿Sabes qué? Mejor ve, entramos adentro de la casa Adiós ¿Qué haces? Despidiéndome de mi amiga Ana Ay, Carmen, por Dios No me preocupes Ya te dije que en esta casa no hay nadie más que nosotras dos ¿Me entendiste? No hay nadie más Pero hace mucho tiempo Sí hubo alguien ¿Quién es usted y cómo entró? Esa bruja y su hija Vivieron aquí Las dos estaban malditas ¡Mamá! Disculpe, pero le voy a... Si es esta Está arreglada, pero es esta Mi madre me lo recordaba Siempre que pasábamos por aquí Perdón, no sé de qué me está hablando ¿Quién es usted? ¿Yo? Yo no soy nadie Yo era una criatura cuando ocurrió Fui de las únicas niñas que sobrevivieron La gente de ahora piensa que todos son leyendas Pero mi madre me lo recordaba Dale gracias a Dios, decía Por haberte protegido de esa mujer Y de su maldita enfermedad De esa epidemia Mire, no entiendo lo que está diciendo Pero le agradezco que la próxima vez no hable de estas cosas con mi hija Y por favor, toque la puerta Ellas... Ellas están aquí Están aquí otra vez Mi madre me lo decía Dale gracias a Dios Por protegerte de ella Y de su maldita enfermedad Le aussi tomei de esta enfermedad ¿Y ésta elle me oide de esta enfermedad? Pero mi madre me oide de esta enfermedad Esos problemas De esta enfermedad Entonces Sao razón Hay que hacer Esto podría� De esta enfermedad Esos problemas ¿Ya celebrities Les Se tira Super Quintena Mañola Si Para Para Carmen, ya te dije que dejes de jugar con ese oso y mejor ayúdame a poner la mesa, ¿quieres? Sí. Mira, ahí en esa puerta hay unos platos. ¿Me los traes, porfa? Gracias. ¿Es papá? Yo creo que sí. Voy a abrirle. ¡Yo voy! Carmen, tú ayúdame a poner la mesa, ándale. No, no, no te abrigo. ¿Santiago? No tengo gente. No tengo gente. ¿Santiago? Mi amor. Viviana, cálmate. Perdón por el susto, pero... ¿Tú tocaste la puerta ahorita? Sí, Viviana. Acabo de ver a una señora que fue a mi jardín. Ha de ser la vieja, esa rara, loca que vino hace rato. Dijo unas cosas horrendas, yo no sé qué quiere. Claro, yo también vi a una señora hoy y empezó a hablar como loca. Yo me fui y se quedó hablando sola. Pero, ¿y tus llaves de esta puerta? ¿No las traes? No, se me olvidaron. Tengo mucha hambre. ¿Hiciste comer? Sí. Vamos. Vamos. Mi amor, ya llegó papá, ya vamos a cenar. Ahí está la niña que nunca obedece. Carmen. Carmen, ¿qué te dije? Mi amor. Ella no hubiera dejado Soso aquí tirado. ¿Carmen? Carmen. ¡Ay, Carmen! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me asustas? Estaba jugando a esconderme con Ana. Ya deja de hablar de ella, ¿me entendiste? Ya me estoy cansando. Ay, no me asustes. ¿Qué pasó? ¿Quién es Ana? Ay, pues no sé, otro invento de tu hija. Nada más que se la pasa todo el día con esa cantaleta. Yo estoy muy nerviosa. Mi amor, perdóname. No quería hablarte así. Ya, no pasó nada. ¿Vamos a cenar todos? Ay, en familia, que ya sea hambre. Esta vez que sabías, ahorita traigo mis platos. Ya, mi amor. Ya está a punto de dormirse. Carmen solo está esperando que le vayas a dar su beso. Buenas noches. Sí. Ahora voy. Santiago, ¿sabes por qué la niña está inventando todo eso de los amigos imaginarios y se la pasa hablando con su oso, verdad? No. Es que con tanto cambio de clase y de escuelas no ha podido hacer ninguna amistad real. Es más, no tiene contacto con nadie. Y eso te incluye a ti. Necesito que estés más cerca de ella, por favor. Sí. Bueno. ¿Ya no estás enojado conmigo, mamá? No, mi amor. Ya te dije que no. Todo está bien. Mejor ya duérmete. Otro para mí eso. Bueno, está bien. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Buenas noches. No, no. No, vete de aquí. Ya no quiero jugar contigo, Ana. Te digo que te vayas. Por tu culpa mi mamá se enojó conmigo. ¡Vete! Por eso nadie te quiere ni a ti ni a tu mamá. ¡Te odio! ¡Vete! ¡Ya no me molestes! ¡Te voy a acusar con mi papá! Santiago, ¿escuchas? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Carmen! 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 ¿Qué tienes, mi amor? ¡No, vete! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡No, vete! Cálmate, mi amor. ¿Estás bien? Ay, mi amor, cálmate, mi amor. Cálmate. ¿Qué tienes? Ana se enojó conmigo porque ella no quiere. ¿Quién? ¿Quién se enojó contigo, mi amor? Era Ana. Me quería hacer algo malo. Tranquila, mi amor. Fue solo una pesadilla. Ya pasó, ¿sí? No quiero dormir sola. No quiero que regrese. Mi amor, vas a dormir con nosotros. Tranquila. ¿Ok? Santiago, ya es hora. Evo, mi amor, ven haciendo un desayuno. Santiago. Santiago, creo que Carmen tiene calentura. ¿Cómo crees? Está muy caliente. Debe ser una gripe, mi amor. Pero es muy extraño porque ayer estaba muy bien. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? Pongo frío. ¿De veras? Ajá. Ven. 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 ¿Sí? Bueno, doctor. Qué bueno que lo encuentro. Habla Santiago. Ah, ¿cómo estás, Santiago? Más o menos. Mi hija, al parecer, tiene gripe y quería ver si no es mucho molestia si lo puede venirle a checar. Bueno, doctor. ¿Sigue ahí? Sí, sí. Aquí estoy. No se apure. En cuanto termine con unas consultas, voy para su casa. Gracias. Hasta luego. Cualquier cosa, mi amor, me hablas. El doctor ya no debe de tardar. Ok. Santiago, ¿qué fue exactamente lo que te dijo esa vieja la otra vez? No sé, algo como por qué alguien había rentado esta casa. La verdad no la entendí. ¿Por qué? Porque a mí me habló sobre una maldición. Me dijo que había una epidemia que había ocurrido hace muchos años en este pueblo. No te sugestiones, mi amor. ¿Sí? No le des importancia. El doctor ya no debe de tardar. Adiós. Ay, mi amor, todavía estás muy caliente. ¿Te sientes muy mal? No, no mucho. Te voy a preparar algo de desayunar. Yo no tengo hambre. Ay, no importa. Tienes que comer para que estés sana y fuerte y te cures pronto. ¿Sí? Cuando esté listo el desayuno, te llamo. Ok. Detente esto, no te lo vayas a quitar. Ya te volviste a caer. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué hiciste esto? Yo no fui. Fueron ellas. Vente, vamos a descansar. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, soy el doctor, me llamo Virgilio Su esposo me habló para que pasara a ver a su hija Sí, claro, pase por favor Gracias Saca el aire Otra vez Aire afuera Eso ¿No ha estornudado? ¿No ha tosido? No, doctor, no tiene nada más que la fiebre De hecho, ayer estaba muy bien Es muy extraño Bueno, voy a darle algo para bajar la fiebre Y en la tarde regreso para ver cómo ha evolucionado Sí, doctor, gracias Ana y su mamá también estaban enfermas, mamá ¿Quién es? No, nada, doctor, es algo que vio en la televisión Pero, mamá ¿Puede usar su baño? Sí, claro Gracias Sí, sí, sí No, nada, 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 nada ¿Qué pasó, doctor? No sé, salí del baño y así estaba todo. Yo creo que tal vez no acomodó bien el maletín. ¿Se fijó si estaba bien parado? Sí, sí, eso debió ser. ¿Le dio las pastillas a Carmen? Sí, se las acabo de dar. Oiga, pero fíjese que tiene muchos sueños. ¿Usted cree que es normal? Bueno, tenemos que ver cómo evoluciona. ¿Sabe? Yo tengo unas consultas pendientes, pero regresaré en la tarde para ver cómo está. Se lo agradecería mucho porque creo que yo también he empezado a sentirme un poco mal. Con permiso. ¿Me acompaño a la puerta? No, gracias. Conozca el camino. Gracias, doctor. Están enfermas, ¿verdad? Es esa plaga otra vez. Esa mujer se escapó del infierno para esparcir su maldición, como cuando vivía mi madre. Rosa, Rosa, déjame pasar. Tengo muchas cosas que hacer. Tiene que advertirles a esa gente lo que está pasando. A mí no me oyen. Creen que estoy loca. Pero a mí me lo dijo mi madre. Tienes que darle gracias a Dios porque te protegió de esa mujer. Dale gracias a Dios. Ay, no se te ha quitado la calentura. Hola, soy yo. Hola, mi amor. ¿Cómo sigue Carmen? Más o menos. Le di un medicamento para... para que le bajara la calentura, pero no le ha bajado todavía. ¿Y qué está haciendo? Se quedó dormida. Estaba muy cansada. Ah, pues qué bueno. Está bien. Déjala descansar. Sí, el doctor va a regresar al rato para ver cómo sigue y la verdad es que yo creo que me va a revisar a mí también porque me estoy empezando a sentir mal, Santiago. Ay, pues ya te lo contagió. Debe ser la misma gripe. Pero de cualquier forma, estate al pendiente. Yo voy a hacer todo lo posible para llegar temprano. No me dejes de llamar, mi amor. Ok, está bien. Les mando muchos besos a las dos. Yo también a ti. Adiós. Adiós. Ahí está. La epidemia en el pueblo ha sido devastadora. Hasta el momento han muerto más de 40 personas, especialmente niños. Los síntomas son claros. fiebre repentina y sueño en los pacientes. La gente en el pueblo está desesperada. No, no, no puede ser. No puede ser. Es lo mismo que está pasando ahorita. Te ha bajado la calentura. Mi amor, voy a ir a la cocina a mojar el trapo. No te levantes, por favor, de aquí. ¿Sí? Ahorita regreso. Carmen, te dije que no te levantaras. Vuelve a la cama, mi amor. Vuelve a la cama, mi amor. No, vete, vete. No, vete. Me cerró la puerta. Mamá, ayúdame, mamá. Carmen. 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 ¿Qué pasó, Carmen? ¿Por qué? ¿Qué estás? Estaban en el cuarto. Me dijeron que todos vamos a morir. No, mi amor. Nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Descansa. Santiago. Mi amor, ¿cómo está Carmen? Vente para acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, Carmen no está muy bien, pero además yo no quiero estar aquí. Hay algo muy extraño en esta casa. Viviana, cálmate. ¿A qué te refieres? No sé. Ven para acá, Santiago. Está bien. Voy para allá, mi amor. Cálmate. Santiago. Ay, doctor. Qué susto. Me acaba de hablar Viviana y me dice que Carmen está cada vez peor, así que lo ando buscando. Ah, pues vamos para allá. Vamos. ¿Cómo está? Sí, con mucha fiebre y sueño. Hay que llevarla al hospital, Santiago. Sí, pero primero tenemos que revisarla. Está bien. ¿Quién se va? No sé. Voy a ver. Viviana. Estoy bien. Es que me siento muy mal. Acuéstese, Viviana. Acuéstese, por favor. Acuéstese. Relájese un poco. Déjeme atender a la niña primero. Y enseguida estoy con usted, ¿eh? Ya estoy con usted. Lo que no siento. Lo que no siento. Señora, por favor, tenemos una emergencia, déjenos un paso Escúcheme, por favor, es por el bien de su hija y de su esposa ¿Qué quiere? La enfermedad que tiene su hija es la misma Que casi termina con la gente de este pueblo cuando yo era niña Y todo comenzó en esta casa ¿No se lo dijo el doctor? No, señora, el doctor no me ha dicho nada Pues nadie mejor que él lo sabe Porque su abuelo era el médico en aquel entonces ¿Usted me está diciendo a mí que en esta casa hay una epidemia? No Una maldición y ha regresado Por favor, por favor, déjeme hablar con el doctor Está bien, pase señora Es la misma enfermedad, ¿verdad? Es la misma maldita plaga de hace años Esa teó que está haciendo ella aquí ¿Por qué la dejó entrar? Es cierto, doctor, que en este pueblo hubo una epidemia hace muchos años Así es Y que mi hija y mi esposa tienen los mismos síntomas de esa enfermedad que usted conoce bastante bien Sí, lamentablemente sí ¿Desde cuándo lo sabe, doctor? ¿Por qué nunca me dijo nada si sabe que las tengo que llevar a un hospital? No, ya es demasiado tarde para eso, Santiago ¿Qué? Todos los que hemos estado cerca de su hija vamos a morir Está usted loco, doctor, por Dios ¿Qué le pasa? No, mi abuelo vivió esta misma situación Sé que la enfermedad es incurable y es muy contagiosa Quítese, imbécil Miriam, por favor, haz una fuerza No puedo cargarlas a las dos Vamos a un hospital Mi amor, Lerita Las llaves del coche El buro ¿Qué está haciendo esto? Si salimos de aquí podemos contagiar a los demás Empezar una epidemia Tenemos que sacrificarnos Ay, no Para mí es mi responsabilidad mantenernos aquí Por eso tomé las llaves de su coche Deténgase Tenemos que quedarnos aquí Entiéndanlo Nadie puede salir ¿Qué fue eso? Se los dije Está ahí No van a dejar que nos mullamos Las llaves Las llaves, las llaves Las llaves Vámonos, vámonos 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 Mi amor Señora Rosa, abrame la puerta Regreso por ti Abrame la puerta, señora Rosa ¿Vámonos? Vamos ¿Qué es ella? ¿Quién? Esa maldita mujer Regresó Y no quiere que salga a mí Con permiso, señora Señora Rosa, abro la ventana Sí, señor Señor, tiene barrotes No puede ser Tiene que haber otra maldita puerta Te conoce a esa señora Y le juro por Dios Que si no le dice Que nos dejes salir Muy mal Yo no la conozco Pero mi abuelo Sí la conoció Y escribió sobre ella En un diario Que aún guardo conmigo Esa mujer y su hija Trajeron la enfermedad Al pueblo Había llegado sin esposo Al pueblo Se rumoraba Que ella lo había matado Tal vez eran chismes Pero todos le tenían miedo Poco a poco Fueron aislando A la mujer y a su hija Nadie les hablaba Debió ser muy triste Para ellas Sobre todo Para la niña Ana se llamaba Y no tenía Ni una amiga Según los escritos De mi abuelo Todo empeoró Cuando empezaron A ocurrir Aquellas muertes Todos los que tenían La enfermedad Morían Y el pueblo Culpó a la extraña Recién llegada Pero de alguna manera La mujer logró Que su hija Sobreviviera Y eso aumentó El odio Y el rencor De la gente Del pueblo Querían lincharla A ella y a su hija Decían que estaban Malditas Pero mi abuelo Impidió esa barbarie Tranquilos Tranquilos No pasa nada Ella no es culpable De lo que está sucediendo Váyanse a su casa Mi abuelo Sabía que tenía Una responsabilidad Como doctor No había logrado Salvar a nadie Que ya tuviera La enfermedad Pero si podía Salvar a los que No habían sido Infectados Le dio una muerte Digna a esa mujer Y a su hija Así no sufrirían más Y no contagiarían A nadie Las engañó Su abuelo Las engañó Y las traicionó Les dijo que las iba a curar Y las mató Por eso sus almas No pueden descansar En paz Están llenas de odio No tenía alternativa Su responsabilidad Era ayudar a la gente Del pueblo Procurar el bien común Él mismo murió Contagiado Por esa enfermedad Pues un verdadero doctor No sacrifica la vida De una madre y una hija Y voy a salir de aquí Como sea Si sale de aquí Ocasionará muchas muertes Usted tan necio Como su abuelo ¿Cómo sabe que esta enfermedad No tiene cura? Han pasado muchos años Y existen muchos nuevos tratamientos Muchachita Despiértate Vámonos mi amor No mami Haz un esfuerzo Hija Te juro por Dios Que si nos sigue Hoy mismo se va a reunir Con su abuelo Haz un esfuerzo ¿Qué es eso? ¿Qué? No 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 Tiense prisa ¡Tienes que salir del pueblo! Disculpe señora ¿Se le ofrece algo? ¿Señora? ¿Señora? ¿Para dónde se fue esta señora? Viviana Mi amor Me quedé afuera Mi amor Despierta mi amor Por favor Me quedé afuera Viviana Viviana ¿Carmen? 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 Miriana Despierta mi amor ¿Carmen? Pergóname por las cosas Que es que te dije ¡Deja de paz por favor! ¡Carmen! ¡Viviana! ¡Despierta! Señora Nosotros no hicimos nada Déjen a mi familia en paz Déjenos vivir por favor ¡Señora! ¡Señora! ¿Carmen? ¿Cómo estás? Mi amor ¿Qué pasó? Nada Ya los tres nos vamos a poder ir juntos y tranquilos Dicen que en el pueblo la claridad Aún se escuchan las risas de una niña que busca con quien jugar Y se puede ver en la noche una extraña mujer de negro que camina por las calles O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!